¡GENIAL! Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID, incluyendo una cercana. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Spider-Man! ¡Por aquí! ¡Es Spider-Man! ¡Es el mismo Spider-Man! ¡Adiós, Spidey! ¡Oh, vaya! Una de mis viejas mochilas de secundaria. Olvidé que les puse rastreadores. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad. ¿Sigues ahí? Tengo un robo a unas calles de aquí. Patrulla araña lista. Mitad hombre, mitad araña. Todo policía. ¡Adiós! ¡Sigues! ¡Eso hay un coche! ¡Vamos! ¡Vamos! la caja, hazlo. Hola amigos. Spiderman, ¡disparen! ¿Más? Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, ¡no tendrían que ser criminales! ¡Muy bien, Yuri! Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querrás decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime que vas a donde creo que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al cielo. Necesito un trago. Me parece, Yuri. Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña. Yuri, ¿estás ahí? Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh no, no puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo Se calmarán. Siempre lo hacen ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no. Voy a salir a cenar de todas formas Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre Parece que dejó el laboratorio Hora de trabajar en mi traje en privado Lárgate, no tienes derecho a detenernos Está conduciendo un movimiento Deténgase ahora Robado Lo quiere de puesta, porque lo robaron Deténgase Amigo, voy a detener este auto justo ahora ¡Vamos, Spider-Man! ¡Cualquier mano crea! ¡Es tu parada! ¡Eso fue Gro! Los seguros de auto ya ofrecen una cláusula contra telarañas Una idea de millones de dólares a la espera de ocurrir Los encargaron de esos Spider-Man ¡No! 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 ¡No No sería Nueva York sin un gran negocio de drogas. Bueno, huele como la reserva. ¡Ay, no! ¡Si la prensa se entera, es una máquina! ¡Atrápenlo! ¡Ay! ¡Son como pequeños Kingpin en entrenamiento! ¡Lindos! ¡Fuera de combate! ¡Aplástalo! ¡Se suponía que sería cosa fácil! ¡No puedo creerlo! ¡Acabé con Spider-Man! ¡Suscríbete al canal! 10-10, denuncia de venta de narcóticos. Requerimos más unidades en el Drummer Inside. No sería Nueva York sin un gran negocio de drogas. Dijeron que la playa estaba de vacaciones. Hola, chicos. ¿Tienen recetas para esto? ¡Ni siquiera piensas hacerlo otra vez! ¡No! ¡Y yo creo que sea un gran negocio de drogas! ¡Eso le volvió! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! La policía está en el top 5. O en las peores 5. Como sea. La policía está en camino. Debería irme. Unidades, reporte de robo. Iván, armados. Requerimos oficiales en Corlears Hook. Cambio. Nos reservamos el derecho a no atender a los criminales, pero sí a noquearlos. ¡Lo dice el letrero! Tienen que estar un poco locos para robar una tienda de la ciudad que protege a Spider-Man. Me iré antes de que llegue la policía. No quiero saber su reacción al verme. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. Estamos tratando de mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que el Doc ha estado desarrollando en su trabajo. Él quería mejorar la granularidad del actuador. ¡Suscríbete! 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 mejorar la organización del espacio de trabajo. Creo que tenemos muestras de todo tipo de prótesis existentes. La revisión de la subvención fue un desastre, sí, pero quizás sea la inspiración que necesitaba. Ya no podemos solo cumplir con las expectativas del comité. Debemos superarlas. La graduación. Siento que fue hace mucho. Hice una pasantía para el doc. Me hizo ver que podía hacer bien al mundo en bata de laboratorio o en mallas. Tal vez más. El doc ha hecho grandes avances toda su carrera, pero siempre en la sombra de Oscorp. Esta vez será diferente. ¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿en qué trabajas? Ah, es solo un proyecto. Claro. Eres tú. Yo, 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 no sé qué... Ay, por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo, pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Ah, sí. Yo supongo que si diseña su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Eh, digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno, te dejaré solo. Revisa tu e-mail. Espero que el Doc no me despida. Peter, la revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man, ¿es el término correcto? Es un recordatorio del buen hombre y socio que eres. No importa cuán duro trabajes, siempre encuentras tiempo para ayudar a otros. Espero que no te importe, pero noté que el traje estaba un poco dañado y me tomé la libertad de diseñar mis propias mejoras. Adjunto algunas ideas para potenciar el traje y, con ello, ayudar a proteger a Spider-Man, quien ya hace mucho por esta ciudad. Espero con ansias el gran trabajo que hacemos juntos porque cambiaremos el mundo. Tu socio y amigo, Otto. Araña blanca, ¿eh? Hmm. Con esto bastará. No, 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 no. Perdón, muy tarde al trabajo. Aquí voy. Te veo bien, Spidey. ¿Qué tal Nueva York? Nuevo traje, el mismo yo. ¡Ah! ¡Ah! Spider-Man, creo que descubrí cómo los hombres de Fisk siguen con sus negocios, con las obras de construcción. ¿No la cerraron cuando lo arrestaron? No, es una de sus empresas legales. Tiene varios inversionistas. No podemos actuar sin motivo. Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares y avisarme si ves algo sospechoso. Entendido. Seré tu vecino metiche Spider-Man. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se autodenominan? Aunque nunca he entendido por qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos vayan a Flatiron! ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay muchas pistas para seguir, pero la víctima debe estar cerca! ¡Ajustaré el auricular para detectar voces ahogadas! ¡Ajustaré el auricular para detectar voces! ¡Ajustaré el auricular para detectar voces! ¡Esto es entre él y yo, Spider-Man! ¡Lárgate! ¿Qué se supone queremos contra eso? ¡No lo permiten! ¡Ese suponía que sería cosa fácil! ¡Ese suponía que sería cosa fácil! ¡Ese suponía que sería cosa fácil! ¡Y por eso, niños, no jugamos en las cajuelas de los autos! ¡Atención, testigos reportan un asalto! ¡Atención, testigos reportan un asalto! ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy en una de las obras de Fisk y hay muchos tipos que no están construyendo! ¿Qué están haciendo? Es lo que voy a averiguar. Recibí un mensaje del Doc. Parece que adjuntó una idea para un accesorio. ¡Vaya! ¿En algún momento deja de inventar cosas? ¡Cielos! Creo que esto podría funcionar. Veamos. No puedo leerlo. Debí traer mis gafas. ¡Increíble! ¡El Doc estaría orgulloso! No puedo creer que Spider-Man... ...en finas de detenido. No lo sé. Recuerdo cuando era un chico tonto. Le pelepateaba el trácer siempre como un niño. Y no despejaba el peor. No lo hizo. ¡Ele dice que hay un ejército de Spider-Man! ¡Cállate! Un ejército de Spider-Man. Justo lo que necesitamos. Ustedes son nuevos. Así que déjenme darles la regla número uno. Nunca se retrasen con un cargamento. Jamás. El jefe es muy estricto. No le gusta que metamos la pata. Teníamos a este tipo. ¡Me voy a volar la cabeza! ¡Cúbranme! 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 ¡Estúpido! ¡Te cerraré el pico para siempre! ¡Baténgalo en el suelo! ¡Cúbranme! ¡DENNEY! Spider, enséñenle a respetar. ¡Lo sintió! ¡No dejen que lo lleve al aire! ¡Denle plomo! ¡Oh no! ¡Son más! Spider-Man, descubrimos a cuatro traficantes de armas en un radio de tres cuadras desde la obra. ¡Tráfico de armas! ¡Veamos qué puedo hacer para cortar el suministro! ¡Manténgalo en el suelo! ¡Te llevaré positivo o muerto! ¡A ti no le importa! ¡Ay! ¡Parece que llamaron a sus amigos! ¡No dejen que los lleve al aire! ¡Oh vaya! ¡Más tipos! ¡Bienvenidos a la fiesta! Las reglas son, dejen sus zapatos en la puerta, a menos que no tengan calcetines. En ese caso, compren su zapato. ¡Destruyanlo! ¡Te llevaremos vivo o muerto! ¡A ti no le importa! ¡Esto es por el jefe! ¡A ti no es Alright! ¡No! ¿Alguien más quiere rendirse? ¿A nadie? ¡Te llevaremos vivo o muerto! ¡A Fisk no le importa! ¡Ven! ¡Qué diablos! ¡Ya! ¡Mátenlo! ¡Los destinos siguen así! ¡Los destinos siguen! ¡Alejense de él! ¡Eso acabará contigo! ¡Lo viste de mí! El lugar está asegurado, Capitana. Cubierto de telarañas, de hecho. Y al fin alguien reportó disparos, así que enviaré a mis oficiales. Buen trabajo. Fisk tiene más obras en construcción en la ciudad. Apuesto a que sirven de fachada. Mantente atento e infórmame si ves algo sospechoso. Si voy a encontrar todos los puntos de construcción de Fisk, recalibraré mi software de mapeo para ser más exacto. El uso de un postproceso de mapeo de profundidad en fotos de puntos de referencia populares funcionará. Y solo conozco uno. ¡Gracias! 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 Peter, buenas noticias. Creo que arreglé las cosas con el comité de subvenciones. Si la prueba del Cabo Téxido resulta bien mañana, no habrá problemas. Fantástico, Doc. Vamos por un buen camino. Temporalmente. Mientras nuestro incidente no haya llamado la atención del alcalde, ¿estarás durante la prueba? Definitivamente. Saldrá genial. Vamos a cambiar el mundo, Doc. Me conformaría con no provocar más incendios. Nos vemos mañana, Peter. Esperemos un día lleno de éxitos. ¡Atención! Reporte de entrada ilegal en proceso. Se requiere más apoyo cerca de Platyburn. ¿Todos olvidaron sus llaves? ¡Dámelo! ¡Deja de jugar! ¡A todos! ¿Qué haces? Un consejo. Si no eres bueno para entrar a la fuerza, no deberías hacerlo. ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! El buen Empire State Me encanta esta ciudad Es hora de tomar una foto Con eso bastará Debo recalibrar el mapa No había hecho fotografía Desde que dejé el Bugle Olvidé cuánto me gusta Veamos si hay más puntos de referencia Que fotografiar Oh, es el señor Lee Hola Peter, soy Martin Lee Solo quería decirte Que necesitamos más tiempo Para preparar la fiesta de May Creo que el pastel Está atascado en el tráfico Oh, por supuesto Solo avísame cuando puedas e iré Genial, hablamos después Bueno, tengo tiempo libre Veamos qué está pasando En la ciudad Primera ¡Apoyen a los negocios locales! ¡No robándoles, por favor! ¡Le dolerá en la mañana! ¡Hola, señor Lee! Oye, Peter, todo está listo para la fiesta. Solo faltas tú. ¡Genial! Voy para allá. ¡Eres débil! ¡No se suponía que sería cosa fácil! ¡Qué asco! ¡Esto es pegajoso! ¡Asalto a la antigua! ¡Luchemos contra el crimen al estilo vintage! Al principio atrapaba a los malos y le dejaba una nota a la policía. Ahora son mensajes de texto. ¡Hola, señor Maggins! Si es por el alquiler... Señor Parker, esta llamada es su tercera y última advertencia. El desalojo... Oiga, ¡no! ¡Me pagan el fin de semana! ¡Yo...! El desalojo comenzará el viernes a menos que recibamos el pago total antes del final del día. Buen día. Sí, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. El tráfico de drogas está más agresivo sin Fisk. Hay que ponerle fin. Es un hombre muerto sin Fisk. ¡Va a dormir! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Es una araña! ¡Estamos de vacaciones! ¡Vamos, chicos! ¡No pueden seguir evadiendo impuestos de esta forma! ¡Ven aquí! A todos. No. ¡Y yo que pensé que sería... ¡Ven aquí! ¡Querido! ¡Oh, cielo! Acabar con los traficantes es la mejor medida antidrogas. ¡Su transporte ya viene! ¡Es ese con las luces! ¿Dónde puse mis cosas? El señor Likisa está en la cocina listo para la fiesta. ¿Y mi perro? No hay problema, pero debe ir siempre con correa y nunca entrar a la cocina. Ah, por supuesto. Vaya, qué genial. Son los mejores. Muchas gracias. Hola, Peter. Solo pasaba. Oye, Martin, siento llegar tarde. Has llegado a tiempo. Solo distráela hasta que todo esté listo. Entendido. Ahí está mi tía favorita. Peter, qué linda sorpresa. ¿Te ayudo? Sí, claro. Hay unas cajas muy pesadas. No, no, no. Digo, aún no. Digo, vine a... Ah, yo, 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 yo solo quería hablar. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah... Peter, ¿tienes problemas? ¿Quieres dinero? No, no. Estoy un poco atrasado con la renta, pero no, no, no. Estoy, estoy bien. Problemas de chicas, ¿eh? ¿Qué? No, no es eso. Ojalá Mary Jane y tú resolvieran sus problemas. Es una gran chica. Lo es, pero... Ustedes dos tendrían hermosos bebés. ¡Wow! Ah... Peter. ¿Qué pasa? Oye, cuéntamelo. Estos últimos años... Me ayudaste en la universidad mientras trabajabas aquí. Sacrificando tanto y sin pedir nada a cambio. Desearía que hubieran más personas como tú. Tienes razón. Hace cinco años entraste por esa puerta y me dijiste que te sentías inspirada por mi misión de ayudar. Ahora eres tú quien me inspira a mí. Gracias, May, por todo. Por más años de servicio. Gracias. Gracias otra vez por todo esto. Desearía poder hacer más. Bueno, como dice May, si ayudas a alguien... Ayudas a todos. Deberíamos enviar a May al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Ah, debo correr. Gracias otra vez por la fiesta y por todo. Significa mucho. Un correo de voz de Yuri. Debería escucharlo afuera. Hola, chicos. ¿Cómo va el juego? ¿Cómo crees que va? Voy ganando. Este tipo está demente, Pete. Le estoy dando una paliza. Bueno, lo importante es divertirse. Es muy divertido ponerlo a sufrir. En tus sueños, vieja loca. ¿Quieres jugar, Peter? Vamos por las obras. No, no. Demasiado rico para mí. Te dejaré con eso. Un correo de voz de Yuri. Oye, se activó la alarma de la casa de subastas de la venta de la propiedad de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? Discretamente. No quiero crear problemas y no es nada. La propiedad de Fisk. Suena divertido. ¿Qué habrá escondido Kingpin en su armario? ¡Petir, te perdí en la fiesta! ¡Petir, te perdí en la fiesta! Sí, tuve que ir al laboratorio, lo siento No te disculpes, quería decirte cuánto significó para mí lo que dijiste Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo Deja de preguntártelo, después de perder a mis padres y el tío Ben Me habría venido abajo muchas veces si no fuera por ti Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter, solo quería que lo supieras May, yo no sé qué decir Oh, creo que el señor Lee necesita ayuda, tengo que irme Nos vemos pronto, cariño, te quiero Y yo a ti No sé qué decir Sorte de venta de narcóticos. Se solicita unidad. Requerimos oficiales en Clinton. Sorte de venta de narcóticos. 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 Mejor busco cómo escabullirme. Unidades locales, respondan. Una persecución en progreso. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Debió llevárselo. Sus máscaras. ¿Quiénes son ellos? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo o morirás. Esto es malo. La matarán si los alerto. Debo eliminarlos en silencio. Yuri, la alarma fue real. Hay matones enmascarados y un rehén. Parece un atraco. Entendido. Enviaré unidades a tu ubicación. Mientras evita que la situación empeore. Sí. Entendido. Hazlo en silencio. No quiero alertar a los demás. Siempre se ven tan cómodos con esas redes. Espero que estos tipos no reclamen el territorio de Kingpin. Esperaba al menos una semana de vacaciones. Puedo atraparlo desde arriba. ¡Cuidado! Y quédate quieto. Alguien viene. Me van a ver aquí. ¡Hay alguien más aquí! ¡Lo sé! ¡Ella debe tener el archivo! ¡Si está aquí! ¡¿Dónde está?! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es verdad! ¡No lo sé! Muévete, Peter. Los malvados empiezan a ser malos. ¡Vamos! ¡Nos vemos en cada加os! ¡Mi 허 choose! ¡Nos vemos! ¡Caté! ¡No lo sé! ¡Io tengo aquí! ¡A un plástico! ¡ shopper para venir! ¡Feliz craft experience! ¡Y Потом careers! ¡He fijabas! ¡H termostar! ¡Hungguayı! ¡Dia Mike! ¡ さ todas las mamás! ¡Marco Urban Honey, y son po에서 cel that. No, 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 no. Oye, ¿qué es eso? Esto le pertenece a... No te muevas. Amigo, si me dieran un centavo cada vez que escucho eso... Hola, Peter. ¿MJ? ¿Qué haces tú aquí? Lo mismo que tu trabajo. Estaba trabajando. Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te tiene cubriendo la historia del robo? Bueno, técnicamente Robbie no sabe que estoy aquí. Y no fue un robo hasta hace unos minutos. Te explicaré. Ah, disculpe. Hola, Mary Jane Watson. Cubro la venta de bienes de fisco. Hola. Craig dijo que sería mañana. Me gusta ir un paso adelante. Pues a mí no. Tendrás que volver mañana. Sí, está bien. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Solo... Creo que tendremos que poner algo más en la portada. No sé... ¿Qué tal la pieza expresionista? ¿Sabes qué? Creo que podemos hacerlo hoy. ¿En serio? Está aquí. Es lo importante. Gracias. ¿Cree? Olvídalo. Estamos bien. Comencemos. Mira a su alrededor y familiarízese con los artículos. La esperaré en la estatua de Baku cuando esté lista. Entendido. Fisk hizo pedazos a Peter con esto la primera vez que pelearon. Peter escapó. Se desmayó en mi jardín medio muerto y tuve que robar el auto de mi papá para llevarlo a la sala de emergencias. Ese fue el primero de muchos momentos de la enfermera MJ. Recuerdo cuando Fisk comenzó a importar artefactos ilegalmente de esta manera. Compró el puerto para cubrir sus huellas y despidió a los antiguos empleados, incluyendo a mi papá. Quisiera que él estuviera aquí para ver cómo han cambiado las cosas. Simcaria. ¿No estaban en las noticias hace poco? A veces siento que la historia del mundo está formada por solo chicos disfrazados que arman peleas. Esta imagen es increíble. Hay tanta tensión entre estas dos figuras. Avísame cuando quiera comenzar. Me parece. Viejos crímenes salen a la luz. Parece que tenemos aquí a una periodista de la vieja escuela. Me agrada. Comenzando con el premio, un Kakimombaku único en su clase. Hermoso. ¿Es un Mifune? Correcto. El señor Fisk tiene un gusto excepcional. ¿Lo conoció antes de su arresto? En un contexto profesional. Maneje muchas de sus ventas. Sigamos, por favor. Bien, esta exquisita pieza muestra el tradicional efecto de charco de tinta del Tarashikomi. Los dos niñas son imponentes. Ya sé por qué a Fisk le gustó esta pieza. Tiene todo su estilo. Le gustaba la dualidad. La destrucción grita, pero la creación se retuerce en silencio. ¿Alguna vez notó algo irregular en las ventas que manejaba para él? No. No, por supuesto que no. Nada que yo sepa. Observe las incrustaciones de oro en este juego de té ceremonial. En la oficina del fiscal dijeron que Fisk usaba ventas de arte para el lavado de bienes robados. Yo realmente no sé nada de eso. Sí, lo sé. Solo me preguntaba, ahora que él fue arrestado, ¿alguna vez notó algo extraño? ¿Sabe qué? En realidad no tengo mucho tiempo. ¿Por qué no tomamos la foto de la portada ahora? Cuando le dije a mi amigo que hacía una historia sobre usted, mencionó que su nombre le era familiar. Solo la foto, por favor. Ubíquese justo ahí. ¿De verdad no quiere decir algo, tal vez extraoficialmente, sobre las actividades de Fisk? No creo que a sus lectores les interese la... Rayos, espera aquí, por favor. Un momento. Reconozco esa estatua. Debo fotografiarlo. Eso no debería estar aquí. ¿Hola? Te devolveré la llamada, Greg. Disculpe, creo que es hora de que se vaya. Oh, ¿podría ir un momento al baño? Está bien, sígame. Gracias. Este lugar es realmente encantador. Así es. Y esta es la última vez que lo ve. El baño está a la vuelta. Dese prisa. Claro. Vuelvo enseguida. Hola, Greg. Qué bueno que me llames. Porque la reportera que enviaste no trabaja en el reportaje halagador que acordamos. No, está aquí ahora. Tengo que entrar a la habitación de atrás. Si esa estatua es lo que creo que es, esto se acaba de convertir en una gran historia. ¿A qué te refieres con que reprogramó? Si ella no es una reportera, ¿quién... Greg. Silencio. ¿Quién está en mi casa de subastas? Santo cielo. No, no confío en que arregles esto. Pues lo primero que voy a hacer es hacer que arresten a la señorita periodista de investigación. Lo segundo que voy a hacer es arrancarte la cabeza, Greg. Guau, está enojada. Por supuesto que es una amenaza, Greg. Ajá. Claro, Greg. Claro. No, no te... Peter me habló de esto. Lo usó Fisk para esconder evidencia. ¿Por qué no se la llevó la policía? Sé que esta estatua se abre. Pero, ¿cómo? ¿Habrá alguna pista por aquí? ¿Hay alguna pista por aquí? No. Gracias.